Y vamos a ubicarnos en esta mañana en Barcelona, información que se conoce hace instantes, nada más accidente ferroviario. La empresa Renfe, que es la empresa nacional de ferrocarriles de España, dio a conocer la noticia sobre este accidente que rápidamente cobra importancia en los medios españoles. Un tren de la compañía chocó esta mañana con el tope de la vía. Usted hace un paralelismo y lo hacemos todos enseguida con la estación de 11. La diferencia es que el resultado, si bien ha sido grave, no ha sido una tragedia como en la República Argentina. Hay 54 personas heridas, una de ellas presenta algún tipo de gravedad. El parte dice 54 atendidos, uno grave, 19 personas con algún tipo de complicación más importante, entre ellos el maquinista, 34 leves. Esto lo informó el área de emergencia de la Dirección General de Protección Civil. El tren había salido de la estación St. Vincent de Calders, a unos 70 kilómetros al suroeste de Barcelona. Y a las 7.15, al entrar en la estación de Franca, de Francia, ha chocado contra el final de la vía. Según explicó el vocero de Protección Civil, se desconoce por el momento si hubo una negligencia del maquinista o le fallaron los frenos de emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!